Hola, soy Sergio Marcarian y estos son los convocados para defender en esta temporada Radio Yulises Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Carlos Alberto Vladimir Chávez, William Burgos, Luchito León, Pedro Rosario, Carmelito Hurtado, Jaime Córdoba, John Paredes, Lucio Polo, Cristian El Cachorro Víctor Sánchez y Lourdes Abanto Cuando suena Radio Yulises, Cajabamba se entretiene En esta temporada, ponte la camiseta de Yulises y disfruta de nuestra programación 101.1 FM, Yulises, se las tumba a todas